Alejandra Borrero, hace poco hubo una discusión, un debate público, Alejandra era una muy buena actriz. ¿Ya limaron asperezas? No. Según ella nunca ha habido asperezas porque... Ella me llamó para que yo le mandara una foto con la boca pintada porque ella tiene su fundación con el pétalo de una rosa, pero yo no entiendo cómo me pide eso después de la discusión que tuvimos con tanta diferencia de opiniones que tenemos. Por lo que te digo, yo creo que lo que tuvimos fue diferente pensamiento y lo que te digo, diferentes maneras de pensar. Entonces, si uno no pertenece a ciertas minorías, ya lo tachan a uno de que está en contra. Y no es así. Me parece una gran actriz, gran amiga, simpaticísima, con un sentido del humor maravilloso, pero ese día no tuvo sentido del humor y fue fuerte. Fue fuerte porque además en el teatro se me vino encima todo el mundo y ella dice que no, que ella no dejó que hablaran mal de mí ni que hablaran bien de ella en un mensaje que me mandó. Yo la amo y respeto su manera de pensar, pero yo también tengo la mía y yo sí defiendo mucho a los machos y qué puedo hacer. Gracias, Amparo. Gracias. A los machos, sí. A los hombres, pues. Claro. A los señores, a los caballeros, porque yo te digo, el feminismo está acabando con la caballerosidad. Claro, no. El feminismo está acabando con la caballerosidad y además se están yendo para un lado que no es, como te digo, o sea, estamos luchando por la igualdad de muchas cosas, por la igualdad de muchas cosas, pero no solamente nos vamos a ir al sexo y al sexo y al sexo. Hay hombres maravillosos. Sí, hay prehominidos. Hay prehominidos que de verdad son admirables. Sí, hay prehominidos.